Hola mi queridísimo Capricornio, bienvenido, bienvenido y te invito para que revisemos cómo va a fluir de tu energía, la energía de tu persona de interés y por supuesto mensajes de ángeles y cristales para ti. Y tenemos el cristal granate, mira qué lindo y nos habla de purificación y desintoxicación. Ha llegado la hora de eliminar las toxinas físicas y energéticas de tu vida. Mira, ¿sabes qué siento? Si tu signo ascendente o tu Venus es Sagitario o Libra, que vayas a ver esa lectura también te puede servir como de complemento. Vamos a mirar cómo va tu energía, la energía de tu persona de interés y la conexión energética entre los dos. Vamos ahora Capricornio, Luna, Ascendente o Venus, vamos con tu energía, tu persona. Bueno, mira, aquí tenemos una carta que nos habla de victoria, de éxito, que está en la base de la baraja y nos cobija esta lectura que vamos a hacer. Vamos a ver acá. Mira, acá yo veo que tú estás ya terminando un ciclo, un ciclo que ha sido doloroso, tormentoso, tal vez alguna sanación física que hayas tenido que hacer. Ya tú miras qué es esto tan tormentoso que has tenido que pasar, pero mira lo bueno de la lluvia, la tormenta, es que el cielo queda limpio. Aquí ya está aclarando el cielo y así se está despejando para ti. Veo que esta persona te piensa muchísimo, incluso siente lo que tú estás sintiendo. Veo que te piensa muchísimo y veo que está diciendo ya llegó el momento, ya he esperado demasiado y deseo estar con mi Capricornio. Yo veo acá que también, mira, aquí la energía entre ustedes ha sido de mucha paciencia. Puede ser que tuvieron que distanciarse en algún momento y que ya llega el momento de aproximarse. Ya llega el momento de esa declaración de amor, si aún no te la han hecho o que tú definas. También si tú quieres dar ese primer paso. Veo acá, mira, esta numerología nos habla de el número 10 y el número 10. Después de toda esta tormenta llega la victoria. Nos está hablando de una victoria para ambos. Me gusta, me gusta ya como se está tornando esta lectura. Vamos a ver qué nos dice de la energía de tu persona de interés, mi queridísimo Capricornio. Capricornio, yo sé que estás acá porque te gustan mucho estos temas de amor. Mira, yo veo que sí, mira, podría ser una energía de Virgo, una persona que quiere venir hacia ti, lo ha pensado muchísimo, pero mucho es mucho. lleva cargas, lleva cargas y responsabilidades. Puede ser de su familia, su padre, madre, hermanos. Bueno, alguna carga que le ha impedido llegar hacia ti. O pues no lo siento tanto como si tuviera otro hogar, otra familia. Ya nos va a ir diciendo el tarot que más hay acá. pero yo veo que pues esta persona valió la pena, la espera que tuvo porque yo lo siento acá con esta energía, bueno ya me recuperé, ya me recuperé de mi solitud, ahora ya estoy dispuesto a amar y a sentirme amado, a pesar de todas estas cargas que llevo, pues eso es lo que yo veo y viene victorioso a seducirte, esta persona digamos que se va a poner toda su artillería pesada, todos los perfumes para venir a conquistarte, a seducirte de muchas maneras, podría ser una energía de Sagitario, también la siento muy presente, Leo Cáncer, Virgo, vamos ahora con las verdaderas intenciones de esta persona de interés contigo, pues mira, decía de que viene, viene muy acicalado, pero esto no es simplemente como por venir para que me vean lindo, yo quiero venir a algo serio, estable, seguro, ya lo he meditado, tuve ayuda psicológica, lo busqué con un psicólogo, lo he hablado con mis guías espirituales, y yo siento que ya llegó la hora de sentar cabeza y decirte, mira Capricornio, vengo a ofrecerte esta copa de amor y es como algo como milagroso a tu vida que tú no veías llegar, lo veías lejos, pero pues aquí yo veo esa conexión contigo, como que tú has esperado a esa persona también, y todo esto viene a dar sus frutos después de tanto sacrificio y tanta espera, veo que es una invitación, viaje, un nuevo cambio, un nuevo ciclo a tu vida, pero como no ha de faltar cuando estás bien, también pues veo acá que hay como una llamadita, un acercamiento de una persona de tu pasado que viene como en reconciliación, viene a pedir perdón, o también para muchos puede ser que de esta invitación que venga como de una salida, viaje a otro país, otra ciudad, los invite como a reflexionar y a decir, bueno, hablar de corazón a corazón, bueno, mi vida sentimental ha sido de esta y de esta manera, esta persona te va a decir, yo ya no quiero volver a repetir lo mismo, recuerda que estoy hablando de dos escenarios, ya tú tomas el que mejor resuene contigo, y yo quiero hacer algo de mi vida sentimental, algo muy diferente contigo, digamos que estos dos discursos los podrías escuchar de esa persona y de ese ex que viene, como de ese renacer, o es un renacer de una nueva relación que venga para ti, vamos a ver, vamos a ver qué más nos dice de estas verdaderas intenciones, mira, este ciclo termina, otra frecuencia 10, esta etapa de sufrimiento, de dolor, de soledad, si estás solos, termina, termina para ti, vamos con lo que necesita de ti esta persona nueva que viene para ti, ¿qué necesita de ti esta nueva persona? Pues mira, necesita que cambies, necesita un cambio de tu forma como has concebido el amor hasta el momento, necesita que dejes atrás muchas heridas de tu pasado para que los permitan, para que permitan avanzar y que cortes con tu pasado, eso es lo que energéticamente esta persona necesita, puede que te lo pida, o para que fluya esa nueva relación, se necesita ese corte y ese cambio con el pasado, podría hacerte una energía muy escorpiana acá, que viene con noticias rápidas y a decirte, puede que te lo diga así de frente, mira, yo necesito que cortes ya con tu pasado, yo quiero estar contigo, pero quiero empezar algo nuevo y diferente, ¿estás dispuesto o no Capricornio? así te lo va, puede que muchos se lo pongan de ese tamaño, vamos ahora a mirar una cartita adicional, ¿qué hay en tu corazón? ¿qué hay en tu corazón Capricornio? ¿qué hay en tu corazón? ¿qué hay en tu corazón? uy, bueno, veo que hay pasión desenfrenada, que quieres ir rápido tras esa relación sentimental, que has esperado muchísimo, estás esperando por esa felicidad que se irradia en tu corazón para muchos, veo que hay deseos de tener hijos, que quieren avanzar hacia una relación, veo que hay mucha pasión y mucho sentimiento que tú quieres ponerle a esta relación, sí, podría ser un signo Leo, Cáncer, Sagitario, muy, muy, muy presentes, ahí tienes una lluvia de fuego y tu luz, y de tu luz en tu corazón, que está entre los sentimientos, la pasión, la acción, ir rápido, pero al mismo tiempo, digamos que tu corazoncito también como que se desenfrena, pero al mismo tiempo, dices, no, no todo puede ser pasión, también le pongo sentimiento a la relación que voy a tener, ya he esperado mucho por esto, he esperado mucho, y en tu corazón está en avanzar hacia una relación de pareja, de familia, de tal vez tener hijos, te da miedo avanzar a veces, pero mira, tienes como varios sentimientos encontrados en avanzar, pero me da miedo, pero sí quiero desenfrenar, estar desenfrenado, estás buscando el equilibrio entre esa dualidad, y muchos en su corazón sí quisieran tener y formalizar una relación sentimental, quisieran que le hicieran esa propuesta, ya, bueno, vamos a consolidar este compromiso con documentos, esto es lo que yo veo acá, miremos acá, ¿cómo te ve y te siente esta persona? ¿cómo te ve y te siente esta persona? nada, bueno, bueno, esta persona te ve y te siente muy determinada, muy determinada, que finalmente, pues, puede que hable contigo, te lo diga, diga ese pasado, o te siente muy clara en tu mente, te ve y te percibe muy estratégico, muy definido, con lo que tú quieres, con los tiempos que quieres manejar, con lo que tienes para ofrecer, te siente muy frío, muy calculador, muy calculadora, te siente, sí, muy mental, y tal vez no está percibiendo esto que hay acá en tu corazón, de esto que hablábamos anteriormente, vamos ahora, me gustó esta lectura, estuvo movida, vamos ahora con mensajes de los angelitos del amor para ti, te dice, vale la pena esperar, y muy pronto, sí, dice, decida exactamente qué es lo que quiere, para que llegue ese amor, entonces, te decía acá que aquí hay varios sentimientos encontrados, entonces tú tienes que conectar con tu mente, con tu corazón, ser unitivo, porque si tu mente dice, me voy a mostrar frío, calculador, entonces ahí hay una vibración, y si tu corazón realmente quiere, ay, qué rico, yo quiero entregarme el amor, quiero ser feliz, quiero ir rápido, quiero ir a avanzar, allí va a haber como algo que no concuerda entre tu mente y tu corazón, entonces, define muy bien, pon un equilibrio, qué es lo que realmente quieres, para que esto pueda darse pronto, si es que realmente quieres una relación sentimental, así que, mi queridísimo Capricornio, te deseo muchísimo éxito, y nos vemos en tu próxima lectura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!